Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procept Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video de análisis respecto a la pronta incorporación de los Boeing E3D Sentry que recibirá la FACH para reemplazar al Boeing IAI-707 Condor en las misiones de alerta temprana, comando y control. Espero que les guste. Para comenzar, veremos a las plataformas. El sistema israelí Falcon o Condor como es conocido en Chile está montado en un Boeing 707-385C, numeral de construcción 19000-447, fabricado en septiembre de 1965, utilizado como avión de pruebas desde 1965 a 1969 por Boeing. Este año es adquirido por LAN Chile, llegando al país en diciembre de 1969. Su vida como avión comercial se extendió entre 1970 hasta 1990, bajo la matrícula chilena CC-CEB. En 1990 sería transferido a la FACH con la matrícula 905, siendo sometido a inicios de esa década a las modificaciones que lo transformarían en el ES-707 Condor, el primer avión de alerta temprana, comando y control en servicio en América Latina, entrando en servicio en nuestro país el 4 de mayo de 1995. Es decir, es una plataforma con 57 años a cuesta y con un historial como avión de pruebas y como avión comercial, lo que hace evidente que tiene una gran cantidad de horas, por lo tanto, un gran desgaste. Por otro lado, tenemos a los centri británicos. Estos aviones que operará la Fuerza Aérea de Chile serán dos. El matrícula ZH-103, número de construcción 24111-1004 y el ZH-106, número de construcción 24114-1001. El ZH-103 entró en servicio en Reino Unido el 8 de julio de 1991, mientras que el ZH-106 lo haría el 9 de marzo de 1992, por lo que tienen un promedio de 30 años de servicio, lo que no es poco tomando en cuenta que estos años operaron en una Fuerza Aérea de la OTAN, que como sabemos, vuela mucho más que cualquier Fuerza Aérea de nuestra región. Además, estos aviones han sido desplegados en escenarios de combate real. No obstante lo anterior, igualmente el desgaste de estas plataformas es sustancialmente menor que lo que tendría el Condor. Seguiremos ahora viendo los datos de motorización. Aquí la cosa es clara. El Condor, al ser de las primeras unidades de Boeing 707, utiliza cuatro antiguos motores Pratt & Whitney JT-3D, los que son mucho más consumidores y ruidosos que los cuatro CFM Internacional CFM56-2, que operan los Sentry. La ventaja de estos motores no solo es ser más nuevo que los del Condor, aquí también juega a favor que son ampliamente utilizados en el mercado civil, en una gran cantidad y tipo de aeronaves, lo que hace que su mantención sea mucho más económica. Además, como es lógico, consume mucho menos que los antiguos JT-3D, siendo por tanto este punto a favor de los Sentry. En cuanto a la autonomía, los Sentry tienen un alcance superior a los 8000 km, mientras que el Condor ronda los 6800 km. Esto se explica, como mencionamos, por la mayor eficiencia de los motores. Además, es importante mencionar que los Sentry británicos tienen un doble sistema de reabastecimiento en vuelo, es decir, utilizan el sistema de pértiga o BOOM y otro sistema de canasta. Por tanto, su autonomía es mucho mayor, pudiendo ser reabastecidos tanto por los KC-130R como por los KC-135E de la Fuerza Aérea de Chile. El Condor, por su parte, carece de todo sistema de reabastecimiento en vuelo. Por lo tanto, este punto también es a favor de los Sentry. En cuanto a los sistemas, tenemos al Condor, cuyo núcleo principal son tres radares ELTA ELM-2075, de tecnología ESA, con un cono de búsqueda de 270 grados, dado que nunca se les adoptó el cuarto radar que deberían tener en la parte trasera del fuselaje, el que le daría una cobertura de 360 grados. Aún así, los radares ELTA son de una tecnología superior a los radares Westinghouse AN-API-2 de tecnología PESA que opera los Sentry. Es decir, los radares del Condor son superiores a los de los aviones británicos. Sin embargo, estos, al estar montados en una antena giratoria, le dan una cobertura de 360 grados, cosa que, como mencionamos, es algo que carece al Condor. En cuanto a sus capacidades, son muy similares, dado que pueden efectuar tareas de comando y control aerotransportado, además también pueden ser utilizados en funciones de control aeromarítimo. Ciertamente los Sentry poseen sistemas más modernos, tanto en comunicaciones y datalink, al venir ya con sistemas LINK-16 y LINK-22. Hay que ver si son transferidos con la capacidad de comunicación satelital que utilizaban en la RAF, dado que estos sistemas son muy sensibles y es poco probable que sean transferidos a plenitud de capacidades a Chile. Aún si este fuera el caso, es evidente que los Sentry que incorporará la FACH le dan a esta muchas mejores capacidades que las que ya disponía con el Condor. Y esto es mucho decir, para finalizar este breve análisis, quiero señalar que, a mi entender, la incorporación de los Sentry es sumamente beneficiosa para la FACH, dado que no solo le entrega capacidades superiores al Condor, sino que también, al ser dos unidades, podrán estar en vuelo mucho más tiempo. Además, estas, al estar dotadas con sistemas de reabastecimiento en vuelo, aumentan considerablemente el tiempo de las patrullas. Esto es de vital importancia a la hora de planificar operaciones de fuerza aérea ofensiva, dado que, como se ha demostrado en la historia de la aviación, y como muy bien diría el General Ortega de la FACH, hace ya muchos años, el que pega primero, pega dos veces. Y en este caso, los aviones de alerta temprana, comando y control, realmente ayudan a hacer real esta máxima pugilista, ya que este tipo de plataformas son verdaderos multiplicadores de fuerza que ayudan a poder utilizar a la aviación de una manera mucho más eficaz. Esto ha quedado demostrado en la guerra de 1982 entre Israel y el Líbano, donde los aviones de combate israelíes utilizaron eficazmente a sus E-2 Hawkei. Y aún más, esto se puede demostrar en el año 1991, donde los Sentry de la USAF guiaron a los aviones de combate de la coalición para hacer un golpe de knockout a la Fuerza Aérea Iraquí, en la Operación Tormenta del Desierto. De la misma forma, no hay que olvidar la importancia de los aviones de reabastecimiento aéreo, que hacen que los aviones de combate puedan operar a muchas mayores distancias. En este ítem, la FACH opera 5 unidades con capacidad de reabastecer a otros aviones, 2 KC-135E y 3 KC-135R. Por otra parte, la FACH ha demostrado ser muy profesional, y la adquisición de este tipo de plataformas le ha entregado mucha credibilidad en cuanto a su poder combativo. Actualmente, en la región, solo Brasil opera aviones de alerta temprana, pero estos, los R-99, tienen prestaciones muy inferiores a los Sentry que operará la FACH. Es muy necesario poder mantener este tipo de capacidades. Probablemente los Sentry no eran la mejor opción, pero los tiempos que vivimos, sin duda que servirán como una excelente medida transitoria hasta poder adquirir otras unidades. Respecto a la llegada de los Sentry, como se ha mencionado anteriormente en el canal, se esperaba que fuera para el presente mes, pero todo parece indicar que esto se habría pospuesto, dado que los aviones siguen en Reino Unido operando desde la base aérea de Weddington, donde le hemos hecho un completo seguimiento a sus vuelos a través de nuestro portal en Instagram, el que les invito a visitar. Apenas tengamos nueva información al respecto, se la haremos saber. De momento, seguiremos con nuestro monitoreo del ZH-103 y el ZH-106. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el análisis entre el Sentry y el Condor. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!